Muy buenas a todos, vamos ahora con el segundo del día. El primero ya lo tenéis subido, hace un buen rato está funcionando como un tiro porque sé que os hace mucha ilusión y gracia los vídeos de Andreu Caganer. Hemos hecho un vídeo apoyado en el programa de los Narnianos y bueno, es un espectáculo. Hoy voy un poco más tarde porque los vídeos de Andreu ya os tengo comentado que lleva bastante el tema de editarlos, la producción de esos vídeos, caracterización y demás, no es sencilla, pero bueno, está muy bien. Por cierto, al final del vídeo le damos una ricardinha como se merece a Lesam que resulta que él puede salir a decir lo que dijo de Vinicius pero después tiene la piel muy fina, muy fina. El vídeo compagina eso, el 90% del vídeo es el cachondeo habitual y después pues unas cositas que había que decirle a Albert Lesam. Ahora, vamos con el segundo del día, muy importante. Los que seguís el canal, por cierto, suscribiros al canal, vamos camino de los 45.000 ya casi. Echad una mano ahí, que el trabajo es arduo, pero yo estoy aquí siempre para vosotros. Segundo del día, decía muy importante, los que lleváis tiempo en el canal vais a ver como aquí confluye aquello que yo denuncio siempre que es la unión de la política con el deporte, como es indiferente, totalmente indiferente los intereses o bien del ciudadano en un momento dado o del deporte. Da igual, lo que importa son los intereses propios y lo vais a ver aquí perfectamente. Este canal, aunque a veces puede ser que haya cosas que no gusten, me da igual el color político, me da igual, son todos iguales. Entonces, cuando hay que denunciar algo, se denuncia y es un canal comprometido, mientras me lo permitan que esté abierto. Por eso es tan necesario vuestro apoyo, porque de estos canales hay pocos las cosas como son. Los hay mejores, pero como este, pocos. Vamos a hablar de cómo se da la paradoja de que Javier Tebas y Pedro Sánchez, en este caso, pero podía ser otro, tienen, digamos, intereses mutuos. Y como Tebas, que está pasando un momento muy fastidiado, porque recordemos que está encima de él una investigación por inhabilitación, como le pasó a Rocha, o la denuncia reciente de la ley de transparencia, porque no la cumple, porque no hay actas en la mayoría de los plenos de la Liga, porque hay nombramientos a dedo y también empresas que trabajan para la Liga sin salir al concurso y que se dictan a dedo. Algunos equipos que empiezan a salirle contestatarios a Tebas con el tema de CVC, digamos que el gobierno Sánchez, que es un animal superviviente y para ese tipo de cosas es más listo que nadie, las cosas como son, hay que decirlo, en ese aspecto en concreto, lo ha puesto en el punto de mira, digamos, judicial y ha dicho, a ti te voy a doblegar yo, aunque es de una ideología completamente distinta. Dice, oye, pues el tema de la inhabilitación, de quién depende el CSD, en fin, el tema de la denuncia por no cumplir la ley de transparencia, ahí te tengo. Y ahora que Tebas empieza a ver que las cosas se le pueden complicar y el sillón se lo pueden mover, pero bien, tiene el ejemplo de Rocha, baja las orejas y hará lo que le diga el presidente del gobierno y resulta que se van a ir a China. Se van para allá, intereses mutuos, ahora lo vamos a contar, apoyados en un artículo de Paco Rabadán, y después también vamos a ver como el gobierno o la política, repito, me da igual el color, en este momento es el que es, pero podía ser otro, siempre actuando en contra del Madrid, siempre actuando en contra del Madrid. Ahora van y le van a, le van no, por lo que dice la prensa inglesa, le han denegado el permiso de trabajo a Andy Magan, un entrenador que quería incorporar al cuerpo técnico, Ancelotti, con el consejo lo había pedido Davide. Y le niegan, pues, el permiso de trabajo, a no ser que este señor tenga antecedentes, cosa que desconozco, a no ser que sea eso, que entonces me callo, pero lo dudo mucho, esto no tiene ningún sentido. ¿Y por qué digo siempre en contra del Madrid? Porque también hemos visto a este gobierno, a través de la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Ponerse de perfil en el caso Negreira, que sigue adelante, perdón, simplemente por los huevazos que tiene el juez Aguirre. Porque si fuera por la Fiscalía, ya sabemos lo que pasa con la política de este país y la política catalana. No interesa. Entonces, repito, gracias al juez Aguirre. Y todo eso repercute siempre en contra del Madrid. Y con los líos que tiene el Real Madrid, el Athletic Club, por ejemplo, denunciado por un montón de tejemanejes, repartos audiovisuales, todo el tema de ZVC, a la liga, en los juzgados, el gobierno primero aprieta para que Tebas se encuentre inseguro y ahora le dice, ahora vas a hacer lo que yo te mande. Y el otro, sí señor. Comentamos todo esto. Dentro vídeo. Bien, pues vamos allá con aquello que ya sabemos aquí, que hemos puesto de manifiesto muchas veces, la connivencia de la política, da igual el color y en cada momento, da igual con los estamentos del fútbol, poniendo siempre por delante sus intereses y después lo disfrazarán, que es bueno para España. Ahora, ¿cómo estén regidos esos estamentos? Si dentro de esos estamentos no hay clarivilencia y se dirige todo como si fuera un cortijo, es igual. Te dirán que es interés de España, por supuesto la competición, que es la ley rija igual para todos y se compita en igualdad, eso tampoco importa en algún momento dado. Y bueno, en fin, resulta que nos cuenta Paco Rabadán que Javier Tebas y Pedro Sánchez harán una gira conjunta por China a partir de... Ya. Ya. El presidente de la Liga nunca ha escondido sus preferencias políticas, nada tienen que ver con las de Pedro Sánchez, pero esto, como os he dicho, es algo indiferente. El presidente del gobierno invitó a Tebas a asistir junto a otros empresarios a un viaje institucional a China. Esto no es raro, ¿no? Que el presidente del gobierno de turno viaje con diferentes empresarios para buscar financiación, pues expandir la proyección de España en cualquier país, en este caso China, eso es normal. Pero lo de la Liga choca bastante, porque, repito, el gobierno está encima de él con el tema de la inhabilitación, con el tema de la denuncia de la ley de transparencia y demás. Choca, pero no tanto, como os he dicho al principio. Lo ha invitado, junto a otros empresarios, entonces, a viajar por China para estrechar lazos con el gigante asiático. En este país, Tebas creó una joint venture, o sea, una empresa llamada Spain Football Comercial Marketing Company, junto a MediaPro, en 2020, que explota activos comerciales de la Liga y que también busca nuevas oportunidades de negocio relacionadas con el fútbol. De las cuentas de esta empresa, poco o nada se sabe. Ya sabéis que yo he denunciado aquí muchas veces que esto no es de ahora. Esto no es de ahora. Hace mucho tiempo que Tebas y Roures crearon una empresa para explotación de los derechos del fútbol en el extranjero. Así, a dedo, pum, póngate los dos. Uno presidente de la Liga y el otro socio del Barça, avalista del Barça y... Porque no le han dejado de momento sino dueño del Barça también. Y no pasa nada. Es cierto que después en 2020 eso se amplía con el tema de China, por eso está tanto con el tema de China y para aquí y para allá y ahí monta otra empresa. También, es que Tebas, aparte de lo que cobra en la Liga, tiene este tipo de historias. Yo hice un vídeo hace meses y hace tiempo hablando de las empresas que tiene Tebas y hablamos de no menos de 20, no menos de 20. Bueno, para nadie pasa desapercibido que el patrón de la Liga haya aceptado este viaje por motivos que van más allá que ayudar al gobierno socialista. Tebas ha sido expedientado por el Tribunal Administrativo del Deporte, por el caso de CVC y esta apertura podría terminar en su inhabilitación, como ha sucedido recientemente con Pedro Rocha al frente de la Federación Española de Fútbol. Al presidente de la Liga no le queda otra que estar a buenas con Pedro Sánchez que tiene ascendencia sobre ese tribunal que está controlado por el Consejo Superior de Deportes, dependiente a su vez del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte dirigido por Pilar Alegría de sus más fieles colaboradoras del presidente. Entonces, Pedro Sánchez lo ha apretado, lo ha enfilado y ahora se va a aprovechar de él. Pese a ser un hombre de derechas, esto es diferente, Tebas tiene un historial con precedentes que sugieren que la política es solo una excusa para alcanzar sus objetivos. El presidente de la Liga no tuvo mayores reparos desde su entrada en la dirección de la patronal de clubes en firmar una estrecha colaboración con Jaume Roures, lo que yo os decía y hemos hablado muchas veces en este canal. Expresidente de Mediapro y uno de los principales impulsores del independentismo catalán. Tebas siempre ha dado a Mediapro un carácter de socio audiovisual preferente. De hecho, en el último concurso de derechos televisivos de la Liga, atentos a esto, el patrón, o sea, Tebas, no sacó a concurso la producción de los partidos otorgándole a dedo el tema al operador catalán, a Mediapro. Ahora, dominado por capital chino, qué casualidad, a cambio de 50 millones de euros. Después va la federación, como Tebas ya le ha dado todos los derechos a Mediapro, va la federación y le dan los derechos del Varta. Por eso digo, siempre en contra del Madrid, aunque debería decir, en contra del deporte, de la limpieza del deporte. Es muy importante cómo se transmite el fútbol, cómo se transmite, qué se hace llegar al espectador, cómo se puede manipular imágenes y el tema del bar y demás. Esto es lo que hay. Tebas, no le queda otra, tiene que juntarse a quien tiene poder de decir así o decir así y ya está el lío armado y repito y muy bien decís vosotros que me decís aún confíes en la justicia, sabemos lo que pasa con esto de Negreira va a quedar en nada, confío en ciertos factores de la justicia, confío en ciertas personas que están en la justicia. El juez Aguirre ha dado pruebas más que probadas de que es una persona cabal, limpia y un gran profesional, confío en esa gente, confío en que esto acabe en un juicio, confío. Ahora, por la fiscalía y el gobierno y tal, pero si estuviera otro color, igual, igual, porque hemos visto declaraciones de otro partido político de la oposición que ha dicho ya se arreglará, no quieren saber nada, nada. Ese mismo gobierno que ahora, se ha ido el sol, ese mismo gobierno parece de noche, que confabula ahora con Tebas y con todo este tema, es el mismo, fijaros en esta noticia de marca, que frustra los planes de Ancelotti con Andy Magan. Le deniegan el permiso de trabajo y no podrá unirse al cuerpo técnico del Real Madrid. ¿Pero qué ha hecho este señor? ¿Cómo se le va a denegar el permiso de trabajo a alguien que viene de Inglaterra a no ser, repito, y eso, ahí, no puedo afirmar que este señor tenga antecedentes? Eso ya es otra cosa. Si es así, me callo la boca, pero si no es así. Ancelotti tenía la intención de reforzar su cuerpo técnico con la incorporación de Andy Magan, actual entrenador del Stockport, de la tercera división inglesa. Tras la recomendación de su hijo Davide, con quien Magan coincidió en un curso de entrenadores, el técnico italiano buscaba ampliar su equipo de trabajo para mantenerse actualizado en el mundo del fútbol e incorporar nuevos conocimientos al equipo. La llegada de Magan estaba prevista en cuanto tuviera el permiso de trabajo necesario. Sin embargo, según informa el periodista Jonathan Norththorff de Sunday Times, dicho permiso ha sido denegado, lo que ha dejado en pausa la operación y ha frustrado el acuerdo. De esta manera, Ancelotti se queda sin la incorporación de Magan, quien estaba especializado en el fútbol ofensivo y tenía como objetivo potenciar a jugadores como Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Hendrik y Guller. Yo, me tiene intrigado esto. La Unión Europea, ¿qué pasa aquí con la política? ¿Qué pasa aquí? Un señor que está trabajando que es un profesional que le van a firmar un contrato como Dios manda aquí en España porque no puede venir aquí. Repito y digo otra vez lo mismo, a no ser que haya algún problema legal antecedentes o algo así. No lo sé, lo desconozco. Pero esto es lo que hay. El cuerpo técnico del Real Madrid que este año de pretemporada se incorporó a Alberto Baliño que es nutricionista y dietista. además es un especialista en investigación y ciencia aplicada al deporte. El cuerpo técnico del Real Madrid y en este caso Ancelotti y sobre todo con Davide que es el que está bueno, más modernizado, ¿no? El que vive el fútbol actual de hoy y con genia también esa mezcla, ¿no? Marina muy bien con los conocimientos y experiencia de Ancelotti pues está en constante evolución. Bueno, pues esto se ha truncado porque no le dan el permiso de trabajo. En fin, aquí tenemos como las voluntades y todo esto, eso es de cara a la galería. Después, cuando interesa una cosa o la otra, se antepone todo y repito, la competición, la limpieza del deporte, exactamente lo mismo. Y a mí no me quita nadie de la cabeza que este gobierno, además de con lo intervencionista que es, que le ha dicho a Tebas no quieres doblegar, vas a doblegar. Te vamos a apretar por aquí, por aquí. Cuando no tengas salida y dependes de nosotros, ahora vais a bailar al son que yo te diga. Van a decirnos que ese viaje forma parte del presidente de la Liga, es una persona muy importante igual que cualquier otro empresario, ¿no? Vale. Yo entiendo eso, si el presidente de la Liga fuera otro tipo de persona, no tuviese los problemas que tiene, no estuviera investigado y todo esto. Pero, ya empezando por cómo es la personalidad de uno y del otro, lo que defiende uno generalmente y lo que defiende el otro, que se produzca esto, blanco y en botella. En fin, así estamos. Contra esto hay que luchar, pero no solo el Madrid, sino también la sociedad. Y aquí, cuando esté el Real Madrid de por medio o veamos que la Liga puede ser, la Liga quiere decir como competición, no su asamblea, no su presidente, sino la limpieza, la pulcritud, de la competición, puede verse, pues hay algún problema o hay alguna sospecha o puede verse manchada, aquí lo vamos a denunciar siempre. El sol se va y se viene, es una cosa tremenda. Gracias por estar ahí, suscribiros al canal, nos vemos a la noche en la carta de ajuste, aunque parece de noche a hora. Joder, qué barbaridad.